En el pasado han sufrido el martirio por ser fieles a Cristo. Queremos revivir ahora, queremos recorrer esta vía dolorosa junto a todos los pobres, junto a los excluidos de la sociedad y los nuevos crucificados de la historia actual. En el pasado, víctimas de nuestra sedación, del poder y de las legislaciones, de la ceguera y del egoísmo, pero sobre todo de nuestro corazón endurecido por la indiferencia. Una enfermedad, esta última, que también sufrimos nosotros los cristianos. Que la cruz de Cristo, instrumento de muerte, pero también de vida, que une con un abrazo a la tierra y el cielo, el norte y el sur, el este y el oeste, ilumina la conciencia de los ciudadanos, de la iglesia, de los legisladores y de todos los que profesan o se profesan seguidores de Cristo. Segunda estación, Jesús condenado a muerte con la cruz a cuestas. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Señor Jesús, es fácil llevar el crucifijo al cuello acordarlo como un ornamento en las paredes de nuestras casas, de nuestras iglesias, en nuestras movilidades, pero no es tan fácil encontrar y reconocer a los nuevos crucificados de hoy, las personas sin hogar, los jóvenes sin esperanza, las personas sin trabajo y sin perspectivas, los emigrantes obligados a vivir en las barrancas, después de haber padecido sufrimientos inauditos. Oremos, te damos gracias, Padre, porque con tu propia vida nos has dado ejemplo de cómo se manifiesta el amor verdadero y desinteresado hacia los demás, especialmente hacia los enemigos o simplemente hacia el que no es como nosotros. Señor Jesús, cuantas veces también nosotros, igual que tus discípulos, nos hemos declarado abiertamente seguidores tuyos en los momentos en que realizabas coraciones y prodigios, cuando alimentabas a la multitud y perdonabas los pecados. Pero no fue tan fácil entenderte cuando hablabas de servicio y de perdón, de renuncia y sufrimiento. Ayúdanos a que sepamos poner siempre nuestras vidas al servicio de los demás. Amén. Ahí está tu cruz, levántala. ¡Vamos! ¡Suscristas, apárate! ¡Ántate! ¡Arriba! ¡Avance! ¡Vamos! ¡Avance, avance! ¡Rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Abridos! ¡Abridos! ¡Mierda por la tira! ¡Mierda! 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 Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Él se cortó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Señor Jesús, en el camino primario que conduce al Calvario, has querido experimentar la fragilidad y la debilidad humana. ¿Cómo sería hoy la Iglesia sin la presencia y la generosidad de tantos voluntarios, los nuevos samaritanos del tercer milenio? En una noche fría de enero, en una calle a las afueras en Roma, tres africanas casi niñas calentaron sus cuerpos y semidesnudas, acolocadas en el suelo alrededor de un bracero. Algunos jóvenes, pasando con el automóvil, acogaron material inflamable al fuego para divertirse, quemándolas. En ese preciso momento pasó una de las muchas unidades callejeras de voluntarios que la socorró. ¿Cuánto tiempo pasó y ha de pasar para que este tipo de jóvenes se cure? No solo de las quemaduras, sino del dolor, de la humillación. Señor, que agradecemos la presencia de tantos nuevos samaritanos que viven hoy la experiencia del camino, inclinándose con amor y con pasión sobre las numerosas heridas físicas y morales de los que cada noche viven en el miedo, del terror de la oscuridad, de la soledad y de la indiferencia. Señor, hoy por desgracia ya no sabemos descubrir muchas veces quién está necesitado, ni ver quién está herido y humillado. Señor, a menudo reclamamos nuestros derechos e intereses, pero olvidamos los de los pobres y los de la última fila. Señor, danos la gracia de no ser insensibles a sus lágrimas, a sus sufrimientos, a su grito de dolor, porque a través de ellos podemos encontrarte. Amén. ¡Levantelo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Levantete! ¡Rápido! ¡Fugura, judío! ¡Carga! ¡Avance! ¡Levanta! ¡Yaessions! ¡Buenén! ¡ яв här! ¡Labíten! ¡Buenén! ¡Man deposición! ¡Argata! No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.